Muy buenas tardes amigos, estamos con un video más Estamos en el procedimiento de cargar las vacas Las pasaron para este potrero porque ya se van a cargar Como decíamos en el video anterior, ¿verdad? De que les estaríamos mostrándoles cuando las vamos a cargar Entonces ahorita va Nery Allá va Nery Va a ir a traer el camión para colocarla porque en este lado es donde se van a cargar las vacas Las novillas más que todo Y entonces vamos a ver todo el procedimiento, ¿verdad? Esperamos que siempre compartan los videos Bendiciones para todos ustedes Y siempre agradecemos por todo el apoyo que nos brindan mutuamente Bueno, ahí está Nery ya Estacionando el camión para hacer cargadas lo que es las vacas Estas vacas, gracias a Dios, ya se vendieron Y pues por eso venimos a cargarlas Recuerden que todavía quedan algunas disponibles Entonces, si están interesados todavía en las otras Nos pueden llamar Mi número es 502-3704-6235 También está de Don Cristian También pueden llamar a Nati, a Brian, a Rosy Que nosotros ahí estaríamos respondiéndoles Ya sea con sus llamadas O sus mensajes que nos manden Bueno, entonces Ahí está Brian Él está ya Quitando las trancas Para tener Desocupado ahí Para que puedan entrar las vaquitas Entonces Así es como Estamos compartiendo Esto con ustedes, ¿verdad? La verdad Siempre nos gusta Tenerlo O sea Que los ganados no se lastimen Porque Así como nos los dan aquí También nosotros así los entregamos En el lugar que se nos indique Ahí está Pío Está ayudando también Vamos a irnos más para allá Para poder observar Cómo Cómo será el procedimiento Bueno, este Como pueden ver ahí Están Haciendo Un muro De lazo Para que el ganado no se pase Para el otro lado Ya que pues ahí Se va a hacer donde se va a cargar Entonces están viendo Pusieron el lazo Para que no se pasara Para el otro lado Y pues Allá 50 Gatillo Allá está Gatillo Y allá Está José Aquí también pues ya colocaron Por decirlo Trampas Para que el ganado no pase Ya que pues en el video anterior Se veía que En ese lugar que está ahí No se podía Cargar Porque Está muy feo El camino ¿Verdad? Entonces aquí se las ingeniaron Ellos Y Ahorita están viendo Cómo Para que el ganado Pues No cueste subirlas Ya que Hacemos el mayor esfuerzo De no golpearlas Bueno Así es amigos Como ya Se está entrando El ganado Ahorita se van a subir Esperemos de que suban Al camión Ahí van Miren Qué bonitos Unas ya son vacas Dice que muchos ahí Quizás me van a criticar Diciendo que no son vacas Pero En sí Hay unas vacas Que ya son de segundo parto Y otras que son novias Que son primedizas Bueno Así es amigos Como ya se cargaron Este Las vacas Entonces Gracias a Dios No 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 se tardó tanto Porque ellas pues Ayudaron mucho En subirse No estuvieron tanto ahí De Luchar con ellas Porque A lo fácil Subieron ¿Verdad? Entonces ya están Ahí Ya los muchachos Están Viendo que Que tengan su lugar Y todo Ahorita están desarmando Donde estaban Colocando Donde habían puesto Cuentos Para que la vaca Las vacas No se pasaran Para el otro lado Entonces ahí está Neri Ayudando Aquí José Con Jere Pues ya Están Destruyéndolo Gracias a Dios Ya se pudo Ahí está Jere Y José Que está allá también Están Desarmando Esto Están Desarmando El corralito Que hicieron Solo para Que las vacas Pudieran entrar Al camión Entonces Ahí está Brian también Cansado Entonces ya Solo falta La otra parte Del corralito De desarmarla Y Poner las trancas Allá dentro Del camión Y ver que Todo vaya bien ¿Verdad? Llevarlas bien Seguras Y ver también Que no todas Estén amontonadas Porque Al amontonarse De verdad Se pueden golpear Entonces Eso tenemos que ver Nosotros también Siempre hemos entregado Este Las vacas En buen estado Sin golpearlas Sin lastimarlas Entonces Y siempre agradecemos A las personas Que han confiado En nosotros Y siempre También agradeciéndole A Dios Porque sin él Pues no No se haría nada Gracias por Las bendiciones Que Dios Siempre nos da A nosotros Y pues Ahí más adelante Les estaría mostrando Por cierto Ahí está Pío Pío Y ahorita Lleva el líquido Y el fierro Y el fierro Porque se van A marcar Nosotros no Tenemos la costumbre De marcar A los A los animalitos Con fierros Calientes Porque Muchos Muchos Lo que hacen Es calentar El fierro Y luego Ponérselas Entonces Siento que así Sufre mucho Entonces Aquí Lo que se hace Es colocarles Un líquido Y pues Ese líquido Va quemando Lentamente La piel Y pues Queda ya El sello Entonces Esto va a ser Ahorita Neri Con Pío Porque se van A marcar Todas las Vacas Para no Tener ningún Problema ¿Verdad? Porque Así ven Que ya Ya no son Del dueño Sino ya Se vendieron Entonces Por eso Colocamos Ese fierro Buenas Mis amigas Este Miren ahí El procedimiento Que les está Haciendo Neri Las está Marcando José Puede mostrar El líquido José Vamos a ver Ese es el líquido Entonces Para que ya No sufran Y todo Entonces Bendiciones Para todos Siempre Neri A pesar De que Es Es El chofer También Ayuda Ya sea En Cargar Los ganados Enmarcarlas Entonces Es De mucha Ayuda Siempre Agradeciéndoles A todos También Y pues Ahí están Ya Miren Que chocada De belleza Están Muy bonitas Están gorditas Están galanas Dijo Y pues Todavía hay unos Disponibles ¿Pero dónde van? Eh Creo que van De diferentes lugares Acá ni ya Acá ni ya El lugar A ver Porque aquí van De muchos Entonces Eh Dejamos este video Aquí Y nos miramos Hasta la próxima Bendiciones ¡Gracias!